Esto pasó en Radio Noticias. Sí, sí, a ver, es un desafío importante. La comparsa justamente está cumpliendo 20 años y hace 11 que realiza corzos, de los cuales 5 años están creciendo cada vez más. Arrancamos por la avenida Talas, la avenida Talas nos trasladamos hacia la avenida Segunda y ahora ya hace 4 años que definitivamente estamos en Plaza Pereira, justamente por el crecimiento del corzo. Entonces, bueno, ahí se abre un abanico de un montón de cosas a tener en cuenta, factor seguridad, factor patio astronómico, factor contrataciones de artistas, factor contrataciones de murgas y comparsas. Entonces, bueno, es como bien decir, dejamos de enfocarnos exclusivamente en nuestra comparsa como para abrir una buena producción, digamos, para tener una linda cartetera, 3 días de carnaval. Arrancamos el día sábado, a las 21 horas, siempre abre nuestra comparsa, lo que son los corzos, con una dinámica de un artista en el escenario, después varias comparsas y murgas invitadas que van desfilando en todo lo que es el perímetro de la plaza. Mucha convocatoria de gente, la verdad, espectacular, muy contentos. Fue hasta ayer, lo hicimos sábado, domingo y lunes, justamente para que, bueno, la gente que compone, la comparsa, los colaboradores y demás, hoy tengamos un día, digamos, como de relac y poder todavía terminar con todo lo que es el desarme y todo lo que significa semejante evento, ¿no? Porque se ve todo tan lindo en tres días, pero este es un trabajo que lo venimos realizando hace bastante y es muy, tiene mucho trabajo de fondo, entonces, bueno, el desgaste después es grande. Y también, aprovechando que hoy es un día feriado y el turista va a aprovechar, calculo que todo el día y tarde o noche ya se está volviendo a su hogar. Tuvimos más o menos un promedio entre 8 y 10 mil personas por noche en lo que fue en todo el perímetro de la plaza. Así que la verdad que quedamos muy sorprendidos y contentos por la cantidad de turismo vecinos de San Clemente y vecinos de otras localidades al ser este año el único corso realizado en el Partido de la Costa, ¿no? Así que estamos más que agradecidos y contentos y felices por lo sucedido. Quiero destacar que la comparsa se caracteriza por ser una gran vidriera de artistas locales que son los que conforman la grilla, digamos. Este año solamente los cierres del día domingo que fue el Cuarteto de Fiesta Imperial y del día lunes que fue Banda Juárez ex-tambo-tambo fueron, digamos, de otros lugares. Después, quien conformó la grilla los tres días de nuestro carnaval son todos artistas locales que la están rompiendo y les sirve también como para que esas 10 mil personas que tuvimos los puedas ir conociendo, ¿no? Somos Radio Noticias